¿Qué es la acción de las acciones? 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 Nosotros no pensamos dos veces en apoyarnos. Ellos tienen el arte, saben cantar y por qué no apoyar estos dones que Dios les ha dado a las personas con discapacidad. Señor alcalde, en esta tarde, Teresita, quiero reiterar mi compromiso y mi trabajo para seguirnos apoyando, no solamente para continuar con este laboratorio de informática, al cual nosotros hemos dado la cantidad de computadoras para que los niños se capaciten y aprendan, sino que también hemos dado nuestro apoyo desinteresado para que todo aquello que quieran infusionar, todo proyecto que quieran infusionar, nosotros podamos apoyarlos. Vamos a hacer todo lo posible, señor alcalde, por conseguir los recursos para la sala de rehabilitación que Teresita nos ha solicitado. Hoy día, queremos que todos conozcan esos maravillosos equipos que acabamos de entregar como CONADIS para que los chicos aprendan. Las personas con discapacidad merecen todo el apoyo, no solamente de las instituciones, sino también de todas las personas y de su familia. El CONADIS, como organismo rector de las discapacidades, siempre estará luchando en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Señor alcalde, una vez más, mi agradecimiento a Teresita y a usted, señora presidenta del Patronato del municipio de Piñas, Rosita, esposa del señor alcalde, con nuestro apoyo incondicional y gracias por abrirnos las puertas para nosotros poder entregar un proyecto de vida. ¡Gracias!